¡Suscríbete! 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 Y ellos, luces, llamarán, acción 100 películas, 100 películas 1, 3, 3 Dime qué fue lo que te pasó Qué fue lo que te peliculo Si yo solamente te bailé Si yo solamente te rumbié Pero te pasaste de emoción Y te volvió loca mi sabor Fui a Matilde Lina Y enseguida me encontraste Me pasé pa' Kiki Y enseguida me llegaste Con esa película mi yo Por eso te pega esta canción Te peliculaste, te soñaste Le metiste el corazón San, 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 san Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelva a poner en swing Swing, swing, swing Le metiste el corazón San, 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 san Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Ya, 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 ya Te vuelva a poner en swing Y es que se enamora, pierde Y nunca te dije mentira Y solo fue una salida No entiendo por qué mi vida Te peliculaste, te soñaste Le dijiste a tus amigos que era tuya Porque tú te imaginaste Que yo estaba Y estaba como tú monta Tengo una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón San, 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 san Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Ya, 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 ya Te vuelva a poner en swing Vea, y eso me persiguió por Cucaramacara, Trujumpey, Díscolo y la fábrica Ay, 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 ay Ey, ay, 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 ay